Voy a comenzar a grabar, buenos días chicos. Tengo 10 participantes, más o menos la mitad del curso, les voy a compartir mi pantalla. Y hoy día vamos a ver de manera un poco más formal aquello que hace referencia al planteamiento de balances de masa en varias unidades de proceso. Es frecuente que los procesos químicos y biotecnológicos estén compuestos por varias unidades. Por ejemplo, acá tenemos un proceso 1, que es como el centro de todo este proceso que está aquí en la imagen. Saliendo, entrando al proceso 1, hay una corriente de proceso y saliendo hay dos. Y esta corriente C, que es la que sale del proceso 1, pasa por un divisor de flujo y pasa por un proceso 3, o sea, por un proceso 2, perdón, y luego es recirculado a la alimentación del proceso 1. Entonces ustedes pueden ver que aquí en este proceso global yo puedo armar varios subsistemas. Puedo hablar del subsistema 1, cuya alimentación es esta corriente fresca A, esta corriente E, y sale de este subsistema 1 esta corriente B. Esto es un mezclador de flujos, ya, es básicamente, se podría ver como en cañerías, es un tubo entero. Este subproceso 2 es un divisor de flujos, ya, y en un rato más les voy a comentar algunas características especiales que tiene este divisor de flujos, pero de la corriente C, o sea, a este punto 2 llega la corriente C y sale esta corriente que en este caso no está nombrada, y esta corriente D. Lo interesante es que dentro de todo este proceso ustedes pueden hacer un sistema global, ya, dentro de todos estos subsistemas ustedes pueden considerar un sistema global, y en este sistema global las únicas corrientes que a ustedes les importan son las que atraviesan este sistema. Por lo tanto, en este caso sería esta corriente A, esta corriente F y esta corriente D. Cualquier cosa que pase dentro de este sistema global es como una caja negra ante los ojos del que está resolviendo el problema. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Súper. Bien, y entonces nosotros podemos plantear algunos balances en este sistema. Ya, el balance global, como yo les decía, va a ser el flujo A igual al flujo F más D, ¿cierto? Porque eso es lo único que se ve que entra y sale de este sistema global. Si ustedes hacen un balance en el proceso 1, van a ver que se alimenta la corriente B, y sale la corriente F y la C. Si hacen un balance en el punto de mezcla, como yo les decía, van a tener que las corrientes de alimentación A y E van a ser igual a la corriente B. Y ojo que estas son balances totales en estos sistemas. Solo nos importan los flujos de entrada y de salida. Ni siquiera estamos hablando de las especies en particular. Ya, ojo que aquí lo que se muestra son balances de los flujos completos. Ahora, ¿cuál es la estrategia para resolver problemas de balances en varias unidades? Primero, siempre dibujar un diagrama del proceso, entendiendo las operaciones y la interrelación que hay entre ellas. Junto con este dibujo, colocar toda la información conocida en el diagrama, como flujos, especies, composiciones, temperaturas, presiones, toda esa información es relevante al momento de plantear los balances. Cuando nosotros estamos hablando de balances de masa, asumiendo que hay un proceso isotérmico, lo único que nos va a interesar son los flujos, especies y composiciones. Las temperaturas y presiones nos van a interesar cuando nosotros tengamos que hacer, por ejemplo, balances de energía. Luego, determinar el número, bueno, también, perdón, la temperatura nos puede ser útil cuando hablamos de solubilidad, que es algo que vamos a mencionar más adelante en la clase de idea. Una vez que tenemos toda la información, y que ya está dibujado el diagrama y está anotado toda la información necesaria, uno determina el número de incógnitas, balances independientes y grados de libertad. Eso se hace en el análisis de grados de libertad que vamos a repasar hoy día en el primer problema que vamos a revisar. Luego, ustedes se dan una base de cálculo, justamente pensando en estos grados de libertad, uno siempre parte resolviendo los problemas cuando tengo cero grados de libertad o un grado de libertad, y cuando tengo un grado de libertad, entonces me doy una base de cálculo. ¿Cómo selecciono mi base de cálculo? Primero, usar la corriente con menos incógnitas, o aquella que tiene menos grados de libertad, ¿cierto? Para líquidos y sólidos, trabajar en masa, y por ejemplo darme una base de cálculo de 100 kilogramos. Y para gases, trabajar en moles. Luego uno tiene que escribir un conjunto apropiado de balances para resolver el problema, que básicamente es escribir todos los balances totales y los balances por especie. Determinar el número de incógnitas. Ese no lo borré. Ya lo hice. Este también. Perdón. Y luego determinar si el problema se puede resolver por adición o sustracción, si el sistema está desacoplado, si la solución es simultánea. Esto ya tiene que ver con lo que ustedes han aprendido en sus cursos de álgebra, cálculo, y todos los cálculos que han tenido. Después resuelven las ecuaciones, utilizan una base de cálculo de unidades consistentes, y finalmente verificar la solución. Y algunas reglas del pulgar es como flujos y composiciones, que los flujos sean mayores que cero y las composiciones sean mayores que cero. Si les da un flujo negativo, hay algo que hicieron mal. Si les da una composición negativa, hay algo que hicieron mal. Y estas composiciones o fracciones másicas o fracciones molares tienen que estar entre cero y uno. Si no están entre cero y uno, nuevamente hay algo que hicieron mal. ¿Hay alguna duda con respecto a esto hasta el momento? No, profe. Súper. Voy a arrollar eso para acordarme que tengo que borrarlo. Y entonces, ahora vamos a ver algunas configuraciones que son especiales en estos procesos con múltiples unidades. En muchas plantas existen variados tipos de configuraciones de flujo que son interesantes de estudiar. Está la recirculación, la desviación o bypass y la purga. Algo ya hemos hablado al respecto. La recirculación o reciclo se utiliza para la recuperación de componentes valiosos en el producto. Algunos ejemplos son el catalizador en un reactor, para hacer diluciones en un flujo de un proceso, o para recuperar un reactivo no consumido. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí voy a tener una unidad de proceso y después de esta unidad de proceso voy a tener algo que se llama divisor de corriente. Y este divisor de corriente va a separar esta corriente que le llega al divisor en dos corrientes. Una de recirculación y otra que va a seguir avanzando en el proceso. Y esta de recirculación se suele alimentar en un punto antes de la alimentación a esta unidad intermedia. ¿Qué tienen que saber ustedes de este divisor de corrientes? Que la composición en esta corriente es igual a la composición en esta corriente y en esta corriente. ¿Ya? En un divisor de corrientes la composición de todas estas corrientes que están involucradas es la misma. No así los flujos, pero sí las composiciones. ¿Recuerdan la diferencia entre flujo y composición? Sí. Súper. Bien. Otra configuración especial es el bypass. ¿Ya? Y en esta corriente, en esta configuración, en esta desviación, una fracción de la alimentación se desvía. Y luego se combina con el flujo de salida. ¿Qué es lo que pasa acá? Que aquí hay un divisor de corrientes. ¿Ya? Que es el mismo divisor de corrientes que estaba en este lugar en la recirculación. Pero aquí está antes de entrar a la unidad. Este divisor de corriente tiene todas las mismas composiciones. Y lo que hace es separar parte de esta corriente y alimentarla más adelante en el proceso. ¿Ya? Y aquí hay un mezclador de corrientes. Estas unidades, estos divisores y mezcladores de corrientes son netamente... Bueno, este podría ser un mezclador como equipo, pero son básicamente configuraciones de las tuberías. ¿Ya? Pero este efectivamente podría ser un estanque que está agitado para asegurar que la composición de salida es homogénea. ¿Se entiende lo que es un bypass? Sí. Súper. Finalmente, tenemos la corriente de purga. Y estas corrientes de purga se dan para impedir la acumulación de componentes nocivos en una corriente de recirculación. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes tengan una purga, necesariamente tienen que tener un bypass. ¿Qué es lo que sucede acá? Ustedes tienen una unidad de proceso. Luego de esta unidad tienen un divisor de corrientes. ¿Ya? Recuerden, todos tienen la misma composición. Y acá tienen un nuevo divisor de corriente donde se desprende parte de este reciclo como corriente de purga. Y en la otra parte se devuelve hacia la alimentación de esta unidad de proceso. ¿Sí? ¿En qué casos puedo ocupar o necesito yo ocupar corriente de purga? Cuando hay un envenenador del catalizador químico. Y cuando tenemos componentes corrosivos. ¿Alguna duda? Sí, tengo una duda. Dígame. Que en la clase pasada cuando hicimos algo parecido con el divisor de corriente. Sí. De recirculación. La tutora me dijo que al principio, o sea, cuando se ocurre la recirculación, hay que tomar en cuenta lo que salía de la unidad intermedia. Como que ese era nuestro inicio, por decirlo así. No sé si... Sí, esta. Exacto. Y yo, por ejemplo, al principio estaba trabajando con lo que entraba primero. Y si hacía eso, iba aumentando todo el rato porque evidentemente sacar el 30% de lo que va ingresando iría aumentando. Entonces, no sé si está bien eso que me dijo porque igual tiene logística. La verdad no entiendo cómo eso se contradice o no entiendo tu duda. Lo que pasa es que cuando no hay corriente de circulación, nosotros estábamos trabajando con balance de masa, digamos. Desde lo que entraba a la unidad intermedia y lo que salía de la unidad intermedia, simplemente. O sea, estaban haciendo el balance acá. Sí, de lo que entraba y de lo que salía. Pero cuando usted pone la recirculación, como que el balance empezaba saliendo de la unidad intermedia. No sé si me entiendo. Tú puedes hacer aquí, en este diagrama, yo puedo identificar varios subsistemas. Puedo identificar el subsistema mezclador. Entonces, puedo hacer un balance ahí. Puedo tener este divisor de corriente y puedo hacer un balance acá. Puedo hacer un balance en este otro divisor de corriente. Está muy gordo, pero puedo hacer balances también en esta unidad intermedia. Depende del subsistema que tú te des. O sea, es tan correcto hacer el balance acá como hacer el balance acá. Pero hay distintas corrientes involucradas. Ya, lo que pasa es que como esa vez usted ponía, no sé, entran 2.000, digamos. 2.000 kilogramos por hora y no sé. O sea, el 30% de eso a la salida se recirculaba. Entonces, si venían entrando 2.000 y se recircula el 30%, igual iba a ir aumentando siempre. Ya, esa es una sensación que uno tiene cuando resuelve el problema, que uno se marea. Yo todavía me mareo con esas cosas. Pero la verdad es que en esos casos es muy importante hacer primero el balance global de qué es lo que entra y qué es lo que sale. ¿Ya? Y sí, a veces estas corrientes intermedias como que uno tiene la sensación de que siempre está aumentando. Pero la verdad es que no. Uno cuando están los procesos en estado transiente, no es que siempre vaya aumentando. O sea, al final lo terminé haciendo como hice usted, con balance general. Igual me equivoqué, así que podría ser uno así como explicar. Ya, ese sería el problema que hicimos la clase pasada, que yo les dije que al final no se entregaba, ¿cierto? Ya, vamos a partir con ese. Vamos a partir con ese. Quiero terminar con la explicación del día de hoy y empezamos a resolver el problema. Y ya vamos solo a resolver el problema. ¿Ya? Bien. Como resumen de estas tres configuraciones especiales, tenemos la recirculación, donde tiene un punto de mezcla antes de la alimentación al proceso y un divisor de flujo después de la unidad de proceso. La desviación o bypass tiene un divisor de flujo antes de ingresar a la unidad de proceso y un punto de mezcla después de la unidad de proceso. ¿Ya? Y las corrientes de purga, similares a la recirculación, ¿cierto? Tiene un mezclador antes de la unidad de proceso y, en este caso, dos divisores de flujo. Tiene un divisor de flujo igual que la recirculación y posterior tiene otro divisor de flujo para, en el fondo, hacer la purga. ¿Qué características tienen en especial estos mezcladores y los divisores de corriente? Los mezcladores, distintos flujos se mezclan para obtener un flujo de salida con distintas características a las que se alimentaron. ¿Ya? En cambio, los divisores de corriente, las corrientes de salida, tienen las mismas características que las corrientes de entrada. La corriente de entrada. ¿Ya? En estos términos de composición, temperatura. ¿Ya? En cambio, la mezcla, no. Son todos distintos. Aquí les dejo la bibliografía que a mí me gusta usar en este curso, que es el Felder y Rousseau, Principios Elementales de los Procesos Químicos. Ya voy a...